Buenas noches amigos de tu noticiero, entre todas las situaciones adversas con las que puedes encontrarte al conducir la niebla o el humo es una de las más peligrosas pues dificulta la visión de obstáculos de personas y de otros vehículos así que este día en tu noticiero te traemos los mejores consejos para manejar con humo o niebla así que comencemos lo primero que hay decir es que la mejor forma de mantenerte seguro es no conducir si al iniciar tu viaje te percatas de la presencia de niebla o de humo denso te recomendamos revisar las condiciones climáticas así como las condiciones viales de los lugares por donde transitarás en espacios informativos y confiables como es tráfico ZMG si por distintos motivos debes de conducir en estas condiciones o te percatas del humo o neblina demasiado tarde te damos las siguientes recomendaciones enciende tus luces delanteras para aumentar tu visibilidad utiliza las luces bajas pues las altas pueden reflejar la humedad en el aire y provocar destellos activa los limpiaparabrisas esto reduce la humedad acumulada en el parabrisas y ayuda a mejorar la visibilidad reduce la velocidad al no tener una visión clara del entorno puede volverse más difícil identificar qué tan rápido va el vehículo así que guíate por el velocímetro y evita adelantar a otros vehículos detente a un lado de la carretera si puedes parar hazlo sin embargo ten en cuenta que debes de orillarte para hacerlo si te detienes en plena vialidad podrías causar algún accidente pues otros vehículos podrían no verte si no puedes detenerte porque no hay lugar donde puedas orillarte continúa tu camino a velocidad baja y con las luces prendidas mantente alerta ante cualquier tipo de obstáculo en el camino aunque la visibilidad se ve afectada por el humo o niebla es indispensable que no bajes la guardia pues puedes encontrarte con algún incendio o otro vehículo detenido en tu camino comparte la situación de riesgo con otras personas una vez que te encuentres a salvo es importante que alertes a las demás personas sobre el riesgo que se presenten el camino para ello te recomendamos contactarnos a las redes sociales de tráfico ctmg en facebook instagram o whatsapp así que ya lo sabes evita situaciones de posible riesgo y mantente alerta mientras conduces informó para tu noticiero jennifer solís